Unos piensan que es fácil llegar hasta acá, cargar varias batacas y también patrullar Yo sé que la vida algún día se me va a acabar y aquí andamos al tiro, en el calero hay más Los números son los que la clave han de formar, por tacharon la del señor Manuel Mazatral Tal vez por la costa seguido no me pasará relajado y pensando a la orilla del mar Soy buena gente pero no me sé dejar, motivo por el que estoy acá Amor, él no niego porque algún día he de ocupar Y le doy la mano al que la da 8-1 por ti ya ve aquel muchacho de Jalisco que se escucha mencionar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?